¿Qué haces, sabroso? ¿Haciendo tu ejercicio? ¿Qué haces, sabroso? Estaba caminando sin brazos y yo estaba levantando los brazos. ¿Estás haciendo sed, sabroso? Para que le funcione el estómago, ¿sabroso? ¿Escuchaste a Nelly? Para que te funcione el estómago, ¿sabes? Me encrimina a Nelly. Está ansioso ahí. ¿Estoy sana? Estoy sana.